El sueño europeo es uno que todo futbolista debe de tener si es que quiere trascender en el mundo del fútbol, algo que Rodrigo Huescas siempre ha tenido en mente. Sin embargo, el amor de Huescas a Cruz Azul lo ha retenido a no querer irse sin antes ser parte fundamental de la décima. Acompáñame a descubrir la historia de Rodrigo Huescas y a qué se debe ese amor a la máquina. Rodrigo Huescas Hurtado nació el 18 de septiembre del 2003 en el municipio del Estado de México llamado Naucalpán de Juárez. Rodrigo sería el hijo menor de sus padres Mario y Liz, quienes eran amantes del fútbol, algo que le heredaron a sus hijos Eric, Jared y a Rodrigo que observó a su padre jugar fútbol. Más adelante Rodrigo empezó jugando en FUT7 para posteriormente jugar en un equipo llamado Arsenal. Rodrigo se enamoraría tanto del fútbol que llegaba a decirles a sus padres que él sería futbolista profesional en un futuro. El sueño de Huescas no solamente era ser profesional, sino que él quería ser una leyenda de Cruz Azul, equipo el cual el padre de Rodrigo era aficionado de hueso colorado junto a toda su familia que vivió las peores tristezas al observar cómo la máquina perdía final tras final una época terrible que solamente incrementaba la motivación de Rodrigo de querer ser él el quien rompiera la malaria del azul. Es así que al contar con una familia muy apasionada por el fútbol, estos lo inscribieron en la escuela de fútbol Cruz Azul Arboledas, la cual no era la primera opción debido a que el Toluca era donde Erick, el hermano mayor de Rodrigo, ya estaba en su proceso de formación, pero Rodrigo no quería estar en otro club que no fuera el de sus amores. En Arboledas, Rodrigo estaría a tan solo unos 30 minutos de las instalaciones donde Rodrigo llegó a ganarse el ser becado, algo que ayudó tremendamente a su familia que no contaba con los recursos económicos suficientes para pagar la escuela. Una escuela de la máquina que sería adquirida por el Chaco Jiménez, quien la renombró en Sefor, donde Huescas estuvo hasta sus 11 años de edad, debido a que la escuela empezó a prohibirle el acceso a las instalaciones por falta de pago. Este suceso pudo haber sido un malentendido, pero no sería así, la escuela estaba exigiendo todo el dinero al padre de Huescas, quien los mandó por un tubo. Después de todo el problema, Mario le daría dos opciones a su hijo, continuar su formación en otro equipo de la Ciudad de México o dejar por completo el sueño de ser un futbolista profesional. La decisión de Rodrigo sería continuar en el camino, así que se incorporó a las fuerzas básicas de un club de la Ciudad de México y estuvo ahí durante dos semanas hasta que tendría que reportar de nuevo con Sefor para darse de baja de forma oficial. Pero por cosas del destino, el director deportivo Eduardo Rentería solucionaría todo para que Rodrigo regresara a la escuela que ahora lo estaría becando al 100%, regalándole uniformes y botines nuevos, los cuales Rodrigo aprovechó al máximo al anotar 80 goles en un torneo que Sefor terminó por campeonar. ¿Mandar saludos a alguien? Sí, sobre todo a Cristian, el Chaco Jiménez, mis compañeros y mis padres. Vale, gracias. El gran torneo individual de Huescas no pasaría desapercibido, pues el Chaco Jiménez personalmente habló con Huescas para avisarle que iba a conseguirle una visoría con Cruz Azul, a donde Huescas llegó a sus 13 años de edad, con muchas aspiraciones de hacer todos los procesos de las fuerzas básicas, las cuales no serían nada fácil, pues acudir a los entrenamientos representaba un obstáculo diario debido a la inseguridad y el tiempo perdido que usualmente era entre 2 a 3 horas en el transcurso hacia las instalaciones. Además de todo esto, un miembro de la familia tendría que acompañar a Rodrigo, quien en una ocasión que fue sin acompañante, este sería víctima de un asalto, una experiencia que desanima cualquiera, pero Huescas tenía en mente su objetivo y nada ni nadie lo iba a impedir. La familia lo respaldó al siempre acompañarlo a partir del asalto y apoyarlo incondicionalmente en todo para que Huescas se dedicara al fútbol y a sus estudios. En las fuerzas básicas de la máquina, sería campeón de goleo al anotar 13 goles, lo que significó un nuevo par de botines cortesía de Santiago Jiménez, quien se los prometió si Huescas lograba superar su marca de 10 goles en las inferiores de la máquina. Ese torneo que Rodrigo fue campeón goleador cruz azul volvió a perder ante la América, con 2 goles de Edson Álvarez, el cual Huescas admiró la forma en como dio el salto a Europa, ya como un futbolista consolidado en el fútbol mexicano y además campeón con las águilas de la América. Esta forma de salir de México sería la que Huescas quería tener con la máquina, debido a esto Huescas tendría varias ofertas de Italia debido a su gran momento goleador en las fuerzas básicas, sin embargo todas estas ofertas fueron rechazadas de parte de Rodrigo Huescas. Un Rodrigo que tendría su debut con la selección sub 16, donde fue un constante en las convocatorias durante los próximos años. Es así que durante esos próximos años, Huescas estuvo anotando muchísimos goles en las inferiores, llegando a ser el máximo goleador de la historia de las inferiores de la máquina. Esto le ganó el llamado al primer equipo con el que tras 6 meses debutó en la Liga de Campeones de la CONCACAF ante un equipo haitiano. Tras varios meses de su debut en la Liga de Campeones de CONCACAF, Huescas debutaría en la Liga MX ante el Mazatlán en el torneo Guardianes 2021 donde formó parte del equipo campeón, el cual Huescas gritó el gol de cabecita como nunca en casa con su familia que festejó muchísimo la novena. En los próximos torneos Rodrigo alternó entre la sub 20 de la máquina y el primer equipo con el que fue utilizado como lateral izquierdo, una posición que jamás había jugado pero Huescas estaba dispuesto a jugar en cualquier posición con tal de seguir en el primer equipo, con el que Rodrigo anotó su primer gol en el Grita México 2022 ante el Toluca, equipo el cual Huescas rechazó por Cruz Azul y ahora le estaba anotando su primer tanto en el primer equipo de la máquina, una máquina que tendría muchos procesos a corto plazo después de haber conseguido la novena. Es aquí donde se termina por afectar el tiempo de juego que estaba viendo Rodrigo Huescas en el primer equipo, durante los próximos torneos estuvo alternando entre la sub 20 y entre el primer equipo, algo que no lo beneficiaba pero aún así Rodrigo estaba anotando muchísimos goles en las categorías inferiores y en el primer equipo poco a poco estaba llamando la atención de los entrenadores, justamente después de que llegó el potro Gutiérrez quien ya lo había tenido bajo su dirección técnica en las inferiores fue que Rodrigo empezaría a tener más oportunidades al menos al entrar de cambio en el segundo tiempo durante muchos partidos. Gracias a que Huescas empezó a tener más minutos con el primer equipo de la máquina fue que se ganó ser convocado para los juegos centroamericanos 2023 con la selección mexicana de fútbol sub 20, donde Rodrigo sería pieza fundamental para obtener la medalla de oro en dichos juegos. Posteriormente durante los próximos años con Cruz Azul seguiría ganando terreno con los directores técnicos que estaban llegando con la máquina que fueron muchísimos como dije en corto plazo, sería justamente con la llegada de Martín Anselmi con el que Huescas tendría su mejor torneo en el primer equipo con el que fue titular al comienzo del clausura 2024, perdió la titularidad ya en la fase final del torneo pero la volvió a retomar en la liguilla al disputar todos los minutos con la máquina que llegó hasta la gran final donde pudo haber igualado el marcador en una final que se llevó el América. Tras concluir este torneo se daba como baja a Huescas quien saldría con destino a Europa pero ahora todo parece indicar que va a renovar con la máquina gracias al proyecto sólido de Martín Anselmi, que si te gustaría revivir en detalle todo lo que fue su primer torneo el clausura 2024 tendrás que dar clic a este vídeo. ¡Gracias por ver el video!